El equilibrio está allá, o sea, está en otros lados. Eso hay que sacarlo. Perfecto, bueno, mirá. La verdad que no tenemos un antecedente de un libro que en tan poco tiempo haya vendido tanto y se haya agotado. Nosotros en la cadena hoy no tenemos más libros. Estamos recibiendo ejemplares en estos días para poder abastecer. De hecho, no estamos pudiendo abastecer. La gente dejaba pago el libro, reservó el libro. Todo eso es inédito, digamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.